esta es la dente de acá y es una caña de raw fishing de 2 a 10 gramos lo bueno esta caña que va todo montan fuji muy finita fijaros que esto hoy bueno ya la descripción de la web era y lo que pesa esto no pesa esto no puede llegar ni a 180 gramos esto es una verdadera viguería y ya os digo que tiene un precio súper competitivo con todas las anillas y tan fuji que le gusta raw fishing no gastarse mucho dinero y tiene una cañita en bastante calidad todo montan fuji aquí tenéis la dente y ya en la web veréis que mide 225 210 y todas las prestaciones ya lo veréis en la web